En reunión virtual con la Procuraduría General de la Nación y las corporaciones autónomas regionales de la región pacífica, la CBC lanzó una atractiva propuesta para evitar el aprovechamiento y comercio ilegal de la madera en esta importante zona del país. Un grupo élite dedicado exclusivamente a combatir la deforestación y el comercio de madera en la zona pacífica del país podría conformarse entre las corporaciones autónomas del Valle, Chocó, Nariño y Cauca. Así lo propuso el director general de la CBC en una reunión virtual denominada Deforestación y Control a la Movilización de Recursos Naturales Renovables sobre el Pacífico Colombiano, convocada por la Procuraduría General de la Nación y donde participaron también los distintos procuradores delegados para asuntos ambientales y agrarios de los mencionados departamentos y las corporaciones autónomas de los mismos. Fortalecer los patrullajes de control y vigilancia en alta mar. Hay que hacerlo. Yo sé que la Armada lo hace bien, sé que el Ejército, pero hay que fortalecerlos definitivamente para eso que nos digan que necesitan por parte de las corporaciones. ¿Cómo los podemos apoyar? Porque esto no es solo pedir y solicitar, sino también aportar. Segundo, realizar operativos cazamadera de forma rápida o flash, como digo yo, entre la Armada y el mismo Ejército, pero no solo en el mar, sino también en Bahías y Esteros. Tercero, reforzar la estrategia de gobernanza forestal en el tema de no compra de madera ilegal en el Pacífico y en toda parte con las empresas forestales de transformación. Hay que apuntarle más a eso. Reforzar los controles a las empresas comercializadoras de madera en los diferentes municipios de jurisdicción del Pacífico. Y es que la propuesta pretende acabar con la actual situación del tráfico de madera en el territorio, y aunque en el país ha bajado un poco el comercio ilegal y la deforestación en la zona Pacífico, aún persisten volúmenes preocupantes que ponen en riesgo nuestros bosques, pues en lo corrido del año se han decomisado 1.843 metros cúbicos de madera en el Valle del Cauca. El tema de la jurisdicción es un tema que sirve para efectos de procesos legales y sancionatorios y demás, pero el medio ambiente no puede tener jurisdicción para los temas de apoyo y solidaridad para evitar este tipo de problemas que nos afectan. La Armada, la Policía, el Ejército y la Fiscalía Nacional también conformarían este importante grupo élite que tendría como propósito atacar de raíz esta situación y evitar la falsificación de salvoconductos en el país. La Armada, la Policía, 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 la Pol